El fin de semana fue clausurado el tercer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. Ayer el primer mandatario de los araucanos le exigió a sus funcionarios adelantar los procesos de contratación. Agradecerle a los 11 diputados el apoyo con la aprobación de cinco de los seis proyectos enviados por la Administración Departamental. Uno de ellos fue regresado a la Administración ya que no cumplía con los requisitos para poder ser aprobado. Agradecerle a los diputados por todo el apoyo y todas las iniciativas que le han apoyado a la Administración Departamental. Decirle que estamos y acepto. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que la Asamblea le hizo un llamado a la Administración Departamental para que agilice todos los procesos. Muy bien las palabras del presidente de la Asamblea, de nuestro diputado Wilinton Rodríguez, y es que la Administración debe ser más dinámica, de que debe, es acá donde los recursos de regalía deben comenzar desde ya, desde ya agilizar los procesos. Aunque ya hay unos proyectos ya aprobados, ya hay contratados, vamos a iniciar una ronda por los municipios para que podamos nosotros ir colocando primeras piedras en cada uno de los municipios, donde ya se hayan adelantado ciertos procesos administrativos, como es la aprobación del proyecto y el proceso solicitatorio correspondiente. El primer mandatario de los araucanos aseguró que el martes se colocará la primera piedra de la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital del Municipio de Saravena. Entonces, vamos a comenzar desde el día martes en el municipio de Saravena, y ya hay una programación con los diferentes municipios, así que esperamos poder contribuir esto en el tema de la reactivación económica, esperamos que algunos procesos que aún no han salido puedan agilizarse. Por ejemplo, en el día de ayer firmé el decreto de aprobación por regalía de cuatro proyectos, proyectos de regalías que ya pasan al proceso solicitatorio, y lo que me informa la Secretaría de Planeación es que para la próxima semana hay cinco proyectos ya que me pasan el decreto de aprobación. Al principio de los gobiernos fue bastante difícil debido a las diferentes situaciones que se presentaron. Hubo dificultades al inicio, hubo dificultades por el tema de la modificación, pero creo que ya los funcionarios le han tomado el ritmo al proceso, pero sí necesitamos algunos proyectos que aún están demorados, proyectos que están estancados. Por ejemplo, un ejemplo que coloco, el tema del puente de la vereda Cabullare, en el sector de Cabullare, en el caño Cabullare. Ese proyecto tiene los recursos, pero está. Yo solicité una información en el Consejo de Gobierno pasado y veo cuáles son los proyectos críticos y este es uno de ellos. Entonces, tomar estos procesos que van quedados y ponerle la dinámica para poder trabajar y poder avanzar. La Administración Departamental tiene algunos procesos contratados y que ya se iniciaron a ejecutar. Ya tenemos procesos contratados ya en municipios de Cravo Norte, en Puerto Rondón, en Puerto Tula, en cada uno de los municipios. Vamos a ir a colocar la primera piedra y vamos a empezar a hacerle seguimiento a cada estos procesos, porque como siempre lo manifesté, en nuestra Administración no vamos a hacer adicionales ni el tiempo ni el recurso de ningún proceso. Así, arranca la Administración Departamental con algunos procesos que fueron contratados durante esta vigencia.